Diana Ángel, desilusionada con el gobierno de Gustavo Pedro, esperaba que no los defraudaran. La actriz señaló durante una entrevista que no se siente arrepentida de su elección pero que sí se siente muy ingenua. Diana Ángel es una destacada actriz y cantante colombiana conocida por su versatilidad tanto en la pantalla como en el escenario. Nacida en Bogotá, Ángel ha desarrollado una sólida carrera en la industria del entretenimiento. En el ámbito electoral, Diana Ángel ha participado en varias producciones televisivas que han marcado la pauta en la televisión colombiana. Además de su trabajo en televisión, Ángel ha incursionado en el teatro y en el cine, campos en los que también ha dejado huella con sus actuaciones. Paralelo a su carrera actoral, Diana Ángel ha cautivado una pasión por la música. Como cantante, ha explorado diferentes géneros y estilos, demostrando una notable capacidad vocal y una profunda conexión emocional con su material. Además de su contribución al entretenimiento, Diana Ángel le reconocía por su compromiso con diversas causas sociales, utilizando su plataforma y voz para generar conciencia y promover cambios en la sociedad. Precisamente la actriz que participa en la Casa de los Famosos fue una de las artistas que activamente apoyó la campaña presidencial de Gustavo Petro. Al respecto, Laura Acuña durante una entrevista le preguntó a la actriz y cantante si estaba arrepentida de haber votado por Petro. Luego de más de un año de su gestión al respecto, Ángel señaló que no se siente arrepentida pero sí alberga una sensación de ingenuidad. Siento que he sido muy ingenua, porque a mí no me ha pagado nadie, pero uno cree en lo que le dicen, y cuando uno cree en algo, espera que lo cumplan. Y de repente nada se cumple y uno empieza a decir, qué tristeza que haya puesto la cara y no cumplan lo que dicen. La cantante le dijo a la presentadora que en la actualidad ha optado por ser más tranquila y asertiva con sus publicaciones, ya que comprendió que en algunas ocasiones las redes sociales se convierten en un escenario hostil. Hay peleas que no me pasan. Ya entendí muchas cosas, pero me iba de frente con todo. Con la lucha por la población LGTQ+, por la política, organizamos un sindicato de actores para luchar por los derechos laborales. En un país como este, hay que saber qué peleas que hacer y cómo uno puede ir con su opinión más tranquila, menos agresiva, más racional. Asimismo, la actriz que ha formado parte de novelas como Francisco el Matemático, Amar y Temer, la hija del mariachi y una versión de la aclamada Breaking Bad, comentó que se ha debido sacar fortaleza y valentía para afrontar estigamientos recibidos en algún momento por su manera de pensar. He tenido miedo y nos han amenazado. De hecho, en algún momento hicieron una cosa que se llamaba una lista de perfilados, que ponían los nombres de las personas que se oponían al gobierno de ese momento y estábamos muchos. Tuvimos mucho miedo, pero igual nos enfrentamos.